Hola, soy Emiliana Auriones y hoy voy a mostrar cómo hacer galletas de chispas de chocolate con relleno de Nutella. Me las enseñó mi nana Sonia y la que me cuida. Estos son los ingredientes, mantequilla sin sal, harina, chispas de chocolate, azúcar morena, un huevo, sal y bicarbonato de sodio. Y licencia de vainilla. Vamos a poner aquí la mantequilla y el azúcar. Ahora ponemos el huevo. Ahora ponemos la esencia de vainilla. Ahora en la harina le vamos a poner la sal y el bicarbonato de sodio. Y la revolvemos. Ahora vamos a atar esa harina en nuestra masa. Ahora vamos a mezclar todo. Una vez listas que batimos la masa vamos a poner el chispas de chocolate y batirlo y dejarlo reposar una hora o al menos un día. Aquí lo que voy a hacer es un molde con papel encerado y la pizza mantequilla. Ya mi masa ya la saqué de la refrigeradora. Entonces lo que voy a hacer es coger un pedazo de masa. Le hago un hueco. Le pongo la nutella. La cierro. Lo voy amasando. Y aplasto un poco. Así que veo mi galleta. Y miren como quedó la nutella por dentro. Huele muy bien. Se sabe muy bien.